donde las fuerzas de la naturaleza se cruzan en un mundo oculto existe un milagro tropical en este mismo momento la evolución levanta un coloso viviente un gigante construido por la criatura más pequeña de la naturaleza un modelo de reencarnación un sobreviviente nacido de un desastre la gran barrera de arrecifes la estructura más grande jamás construida por el hombre fue hecha por la naturaleza un arrecife de coral de la mitad del tamaño de Texas una joya viviente de la costa de Australia es tan inmenso que puede verse desde el espacio y dentro de él vive el acuario más grande de la tierra no hay aguas con más diversidad que estas los expertos identificaron más de 1500 especies sólo de peces y siguen contando la gran barrera de coral es una galería de belleza una muestra inigualable un refugio para los desprotegidos uno de los últimos paraísos del planeta para comprenderlo se requiere una nueva clase de científicos científicos dispuestos a todo por obtener respuestas el arrecife es un misterio que no puede develarse en un laboratorio para descifrarlo hay que vivirlo la belleza nada con la violencia los peces aquí tienen la expectativa de vida más corta del planeta aún así el arrecife es un canto a la vida donde todas las plantas y animales ayudan en su conservación los desechos del pez loro cementan el arrecife las anémonas punzantes ofrecen refugio a los más vulnerables incluso los asesinos juegan con un papel importante al impedir una explosión poblacional que destruiría este frágil ecosistema la vida no sólo existe aquí el arrecife en sí está construido por uno de los inquilinos más pequeños por más de 15 años el científico marino Dave Walkenfeld ha venido a estudiar los bólipos de coral estas diminutas criaturas están íntimamente relacionadas con las medusas pero son más pequeñas no tienen un solo hueso en el cuerpo y aún así por 50 mil millones de años han sido los mayores constructores de la naturaleza arquitectos de laberintos de piedra caliza al ver la superficie de estos corales observamos cientos de pequeños pólipos cada fragmento de este arrecife vivió una odisea para llegar aquí el coral comienza su vida como larva flotando libre por el océano para cada uno las posibilidades de sobrevivir son ínfimas deben eludir un millón de bocas hambrientas mientras recorren hasta 1600 kilómetros de océano abierto menos de uno en 100 mil completan el viaje y se enfrentan a su segundo desafío encontrar el sitio perfecto para vivir caer sobre arena o en un afloramiento poblado es fatal los pocos afortunados que sobreviven dan inicio a una colonia una vez asentadas las larvas comienzan a crecer transformándose en adultos llamados pólipos desarrollan tentáculos que absorben alimentos del agua a medida que los pólipos crecen construyen una pared de piedra caliza a su alrededor y luego se multiplica cada pólipo puede dar miles de crías y trabajan juntos para construir una fortaleza viviente un arrecife de coral luego de pocos años un solo fragmento de coral puede albergar hasta 25 mil pólipos todas crías del fundador original estas criaturas viven rápido pero no todas mueren jóvenes muchos corales que ayudan a construir el arrecife solo viven unos años pero otros como animales individuales pueden vivir hasta mil años o más estos animales tienen tantos años como cualquier otra planta o animal de nuestro planeta son en verdad increíbles aquí los pólipos trabajaron muy duro construyeron un arrecife de unos 2000 kilómetros de largo la distancia entre Seattle y Los Ángeles solamente aquí una combinación única de circunstancias se unieron para crear un paraíso de coral todo el arrecife se encuentra en el borde costero apenas sumergido de Australia conocido como plataforma continental otros continentes tienen plataformas pero ninguna como esta es enorme en algunos lugares mide hasta 160 kilómetros de ancho en esta plataforma todo el año es verano gran parte está en aguas poco profundas por lo que toda esta extensión del lecho oceánico recibe la luz del sol para los pólipos la luz es tan importante como la calidez porque viviendo dentro de sus tejidos hay una planta en el interior de estos diminutos animales existen plantas microscópicas llamadas algas pero no son parásitos nada existiría aquí sin ellas cuando el alga se fotosintetiza captura la luz solar y el dióxido de carbono y elabora azúcares que ayudan a abastecer de energía al coral es una de las sociedades más perfectas de la naturaleza al capturar la energía de la luz solar el alga sobrecarga el coral abasteciéndolo de 20 veces más de energía y favoreciendo el veloz crecimiento de la recicla cuando los primeros corales llegaron a la costa australiana encontraron el mejor lugar sobre la tierra para vivir el sitio perfecto soleado y protegido del viento millones y millones continuaron el mayor proyecto de construcción que el mundo haya visto aprovechando cada tramo de este lugar en el límite mismo del continente donde el lecho oceánico cae al abismo hoy puede parecer un paraíso pero oculto bajo las olas se guarda uno de sus más brutales y violentos secretos la gran barrera de coral parece idílica vida en perfecta armonía flotando en aguas cálidas todos los días del año pero en el pasado este paraíso vivió un infierno los científicos ahora creen que superó enormes catástrofes que casi llevan a la recife a su extinción catástrofes que traumatizaron a todo el planeta los científicos recién ahora comienzan a descubrir la verdad en el borde exterior del arrecife hay indicios de una anomalía parece otro arrecife pero está a 60 metros de profundidad donde ningún arrecife sobreviviría nadie pudo tomar muestras de él el geólogo Jody Webster está a punto de ser el primero pero estas aguas son peligrosas con el fin de obtener una muestra de este misterio su equipo de buzos estará arriesgando la vida hay varios problemas, corrientes, mareas, olas jamás estuvimos aquí ni a esta profundidad la luz es mucho menor a la cercana a la superficie una inspiración de aire ahí abajo es equivalente a 6 arriba solo tienen 25 minutos para bucear y tardarán 10 minutos en bajar hasta allí ¿estás bien chico? bien entendido, estoy descendiendo acabo de pasar los 10 metros, cambio la vida marina se concentra en la parte superior del océano cuanto más se desciende, más duras son las condiciones la visibilidad no es tan buena, cambio a solo 20 metros de profundidad hay un cuarto de luz de la que hay en la superficie los colores cálidos de los rayos de sol desaparecen dejando que el azul más frío se apodere del lugar para las plantas, esto marca el comienzo de la zona muerta ¿y con qué dirección crees que esté? en esta dirección 30 metros los corales necesitan temperaturas superiores a los 23 grados centígrados para vivir cuanto más profundo, más frío es el océano llegamos a los 40 metros solo queda medio tanque y aún queda mucho por recorrer cambio finalmente, alcanzan a ver su objetivo comienzo a ver el fondo casi llegan a los 50 metros es un afloramiento claro, es bastante grande la pared es casi identical, mira eso chico, está pasando por el borde ahora entran ahora al abismo a 45 metros de profundidad se adentran en un mundo donde los corales duros no pueden sobrevivir aquí abajo solo hay corales suaves como los gorgonáceos la última zona con vida de la recife los buzos llegan a su objetivo una enorme loma a 58 metros de profundidad estoy tomando una muestra confirmo, profundidad 58 metros aquí el aire que respiran está bajo presión es decir, está comprimido para que haya más gas en cada inspiración creo que nos quedan unos 10 minutos aquí abajo chico esperan que la roca ceda antes que ellos es muy dura esta cosa bien, entendido tomaremos la muestra de aquí de acuerdo, ya tengo la muestra unos minutos antes de que se les acabe el tiempo consiguen llevar la roca a la superficie veamos que tenemos para Jody este es el momento de la verdad bien, aquí vamos es la primera persona en ver lo que se oculta debajo de la recife sí, sin duda es coral se ve una estructura esquelética aquí sí, sin duda esto es coral y no cualquier coral lo que obtuvieron de las profundidades parece desafiar a la naturaleza es una especie de coral que solo crece en aguas poco profundas ¿cómo se podría explicar esto? la órbita de la tierra no es estable durante cientos de miles de años pequeñas excentricidades hicieron que el planeta se moviera de su eje hace 18 mil años se inclinó solo un grado pero lo suficiente para que el planeta caiga en las heladas garras del caos una era de hielo los casquetes de hielo polar comenzaron a expandirse violentamente transformando el agua en enormes capas de hielo los océanos descendieron en todos los rincones del mundo y todo el mar poco profundo en la costa este de Australia desapareció al quedar expuesto al aire y al fuerte sol el arrecife se secó millones de millones de diminutas criaturas murieron en sus propios hogares para el coral esto fue el apocalipsis cuando la era de hielo terminó el mar regresó y cubrió el arrecife muerto pero ¿qué le devolvió la vida? la respuesta está en el borde exterior de la arrecife Wilgott se dirige al encuentro de una fuerza invisible de la naturaleza que espera en el mismo lugar todos los días todas las noches todo el año es un asesino pero también da vida este es de los sitios de buceo más famosos estamos en la zona 10 al otro lado se puede ver cómo rompen las olas es océano abierto aquí abajo flota una corriente monstruosa puede arrasar con el arrecife más rápido de lo que un hombre puede nadar la única opción es seguirla pero lo que puede matar a un buzo es también la sangre vital que da vida a este arrecife se llama corriente australiana oriental y es el secreto por el que la gran barrera de coral regresó de la muerte mide unos 160 kilómetros de ancho y 460 metros de profundidad y transporta hacia el sur unas 30 millones de toneladas de agua por segundo 2.000 veces el flujo del río Mississippi arrastra una provisión constante de larvas de coral de otros arrecifes de otros océanos para enmendar los daños que haya sufrido el arrecife grandes o pequeños por miles de años esta poderosa corriente regeneró el arrecife pero no puede repararlo todo bajo las olas hay cicatrices más profundas el arrecife de coral más grande sobre la tierra alberga una asombrosa diversidad de especies marinas algunas no se ven en otras partes del planeta es un paisaje de formas extrañas y colores únicos donde hasta el extravagante pez mandarín puede pasar desapercibido estos jardines de coral albergan a reptiles con caparazón y a los asesinos más tranquilos el cono marino y el pulpo de anillos azules son delicados, elegantes y con suficiente veneno para matar a dos docenas de personas por encima de ellos están los gigantes la mantarraya y la ballena mink es el ecosistema más diverso conocido por el hombre pero este mundo solía ser muy diferente donde ahora crecen los peces una vez volaron pájaros y todo este bosque de coral fue una vez una maraña de árboles y arbustos y este hombre puede probarlo en una zona remota de la costa australiana el geofísico Thomas Stiglitz busca lo último que esperaríamos encontrar en el océano agua dulce estamos yendo a unas playas del norte hay una comunidad de aborígenes donde dijeron que hay muchos manantiales en la playa pues si allí hay agua ¿de dónde se supone que proviene? ¿cómo es que llegó hasta allí? creo que por aquí debería haber uno muy grande estoy buscándolo es una tarea traicionera son como arenas movedizas en la playa podría caer en una porque es arena suave aquí está lo encontré creo un manantial y lo que brota de aquí es agua dulce que puede beberse ¿ven estas burbujas? esto es algo que los lugareños llaman bujur bindi agua dulce en el océano los lugareños lo llaman bujur bindi fuentes de agua dulce en medio del océano es una sensación extraña estoy en el océano y debería estar rodeado de agua salada pero no es así ¿pero de dónde proviene esta agua dulce? hay al menos 200 pozos de agua dulce los más grandes son de hasta 20 metros de ancho y algunos pueden encontrarse a 30 kilómetros de la costa las pistas sobre su origen están en su ubicación se hallan al otro extremo de las bocas de los ríos porque ocultos bajo la superficie hay ríos subterráneos de un pasado lejano esto prueba que en algún punto del pasado donde hoy está la gran barrera de coral no había agua era todo tierra hoy bajo la superficie hay canales que transportan agua dulce al mar esta red oculta fue creada durante la última era de hielo todo este lugar fue transformado el nivel del mar descendió 130 metros dejando solo ríos en esta tierra recientemente creada convirtieron el lecho marino en un paraíso verde donde los árboles y arbustos florecieron esta asombrosa transformación tuvo lugar solo 6 o 7 veces en los últimos 150 mil años es el alter ego de la gran barrera de coral un mundo que surgió y desapareció con cada era de hielo curiosamente esta aniquilación fue buena para el arrecife cada vez que el mar subía otra vez el coral construía una nueva capa por encima de los escombros del viejo arrecife otro nivel en esta ciudad de piedra caliza con cada destrucción el arrecife resultó cada vez más grande pero los pozos de agua dulce jamás quedarán completamente cubiertos porque el coral no puede crecer en agua dulce son un recordatorio imborrable de las vidas pasadas del arrecife pero los orígenes del arrecife deben buscarse aún más atrás en el tiempo y para entenderlos hay que develar uno de los más grandes misterios del hemisferio sur se requiere una serie única de circunstancias para construir algo del tamaño de la gran barrera de coral la más importante de todas es la ubicación perfecta todo este arrecife se encuentra en los trópicos y eso se traduce en aguas cálidas y luz solar fuerte todo el año sin esto no podría crecer y llegar a un tamaño tan colosal pero como fue que la gran barrera de coral terminó aquí en esta perfecta ubicación siempre estuvo aquí las evidencias geológicas dicen que no al parecer Australia se originó en el extremo más sur como parte de la Antártida lugar demasiado frío y demasiado oscuro para este arrecife único pero las señales de esta increíble transformación no están en el mar sino tierra adentro algo tan grande que transformó este mundo frío y oscuro en un paraíso cálido y tropical la respuesta debe buscarse en una serie de montañas que se extiende por la costa este de Australia como una columna vertebral rocosa la gran cordillera divisoria el gran investigador geológico Kurt Nessel va tras la montaña indicada la que contenga las respuestas pero esta cordillera montañosa tiene unos 3.200 kilómetros de largo por lo tanto Kurt se une al parapentista Will God para abarcar más zonas Kurt se dirige a este espectacular pico se llama Monte Warney y su pasado es violento como todas las montañas de esta cordillera solía ser un volcán activo estamos viendo el corazón del volcán llamado Monte Warney el pico asciende a poco más de 1.100 metros pero cuando estaba activo el pico de este volcán medía casi 2.000 metros de altura millones de años de viento e inclemencias climáticas lo desgastaron a 160 kilómetros al norte están las montañas Glass House restos del interior de otro volcán enorme para comprender cómo comenzó la gran barrera de coral se necesitan muestras de ambos picos montañosos pero este tiene unos 460 metros de altura no es el lugar de más fácil acceso se aturó el paracaídas se aturó el paracaídas con el paracaídas bajo control comienza la búsqueda esta es la misión amigos las montañas Glass House el tiempo erosionó este volcán hasta dejarlo irreconocido lo único que conserva es el corazón de lava que una vez vivió dentro del volcán se enfrió y formó esta escarpada cima de roca gracias a sus grietas Will tiene de dónde sostenerse Kurt está ahora en las laderas menos erosionadas del monte Warning laderas formadas de polvo y cenizas de antiguas erupciones pero no es lo que él necesita busca una muestra de lava primitiva en lo alto del monte Warning la encuentras la roca como ven está muy erosionada parte de la roca y los cristales en ella aún están frescos sabremos su origen toda lava tiene una firma química que le revela a los científicos de dónde provino y cuándo entró en erupción cuanto más alto es el viejo volcán más primitivas serán las rocas son las últimas pruebas de la erupción que creó este volcán hace más de 23 millones de años solo estas rocas pueden revelar la verdad a 150 metros de altura Will finalmente obtiene la muestra ahora debo ver cómo bajar el análisis de la roca de la montaña Glasshouse y la del monte Warning revela algo asombroso la lava de estas dos montañas a cientos de kilómetros una de la otra proviene del mismo lugar ¿cómo? la respuesta está en un fenómeno geológico increíblemente inusual en las profundidades de Australia en el interior fundido de la tierra hay un punto caliente un área misteriosa de roca líquida es lo suficientemente caliente para lanzar lava fresca hacia la superficie pero hay algo muy especial sobre los puntos calientes algo que les permite revelar la historia del pasado de Australia porque los puntos calientes no se mueven pero los continentes sí se deslizan sobre ellos esta cadena montañosa es una prueba de ese movimiento hace docenas de millones de años Australia se ha estado moviendo hacia el noreste desde la Antártida a unos 12 centímetros por año y eso lo convierte en el continente en movimiento más veloz del planeta hace 50 millones de años Australia estaba cerca del polo sur soportó agua fría e inviernos de los más oscuros condiciones en las que ningún coral podría sobrevivir pero luego comenzó a moverse hacia el norte hace 18 millones de años llegó a aguas cálidas y tropicales sólo entonces el arrecife de coral más grande del mundo pudo nacer el viaje épico de Australia puede que haya creado condiciones perfectas para el coral pero también lo puso en la línea de fuego de las tormentas más poderosas del planeta por miles de años las condiciones que crearon el objeto viviente más grande del mundo vivieron en perfecto equilibrio incluso los elementos funcionaban en armonía y construyeron el arrecife al estar ubicado en los trópicos el sol toca el agua en un ángulo tan preciso que casi no refleja calor pero es absorbido por las fértiles aguas cálidas pero no todo aquí es tan benigno algunas de las fuerzas más brutales de la naturaleza vagan por esta área desde el oeste los ciclones cobran fuerza mientras se dirigen velozmente al pacífico pero el arrecife encontró una forma de protegerse por algo se llama la gran barrera actúa como un rompeolas absorbiendo la fuerza de la tormenta y protegiendo la línea costera para australia es la primera línea de defensa contra la ira del océano protegiendo no solo al arrecife sino a todo el continente pero como algo tan frágil sobrevive a este ataque furioso de hecho no solo sobrevive milagrosamente lo estimula las olas actúan como los fuegos forestales arrasando con el arrecife y llevándose los restos viejos el coral muerto o enfermo desaparece y se hace lugar para nueva vida además la acción de las olas retira la arena y limo que podría sofocar a los corales estas olas destructivas son parte del ciclo de vida del arrecife tanto como los animales que habitan en él y los corales que lo construyen pero este no es el único milagro a 160 kilómetros de la costa en el medio de este enorme mar llano de pronto y sin advertencia tierra surge de la nada aquí las islas aparecen y desaparecen todo el tiempo pero que las creen este proceso mágico es más fácil de ver desde el aire cuando las olas golpean la superficie del coral rompen su esqueleto rocoso convirtiéndolo en arena la arena se asienta capa sobre capa hasta que finalmente del mar emerge una isla algunas de estas islas nuevas serán borradas del mapa por ciclones pero al alcanzar un poco de altura las islas pueden resistir y hasta crecer ubicada en una ruta de paso la isla embriónica se convierte en un refugio para peregrinos de grandes distancias estos pájaros dejan semillas en sus excrementos que dan origen a plantas compactando la arena de la isla y protegiéndola de la destrucción de las tormentas todo un paraíso isleño que emergió del mar y creció gracias a los animales que viven allí hoy los elementos que mantienen el arrecife están en fino equilibrio el sol el viento y las olas pero no se necesita demasiado para desequilibrarlo todo poniendo el arrecife al borde del desastre podría suceder antes de lo que pensamos hace 18 millones de años una serie de hechos extraordinarios se unieron para crear la gran barrera de coral la migración de un continente la fuerza del océano y todo el poder del sol tropical el resultado es un mundo tan resistente como hermoso vivió numerosas catástrofes y siempre salió a flote pero la gran barrera de coral ahora enfrenta su mayor desafío el hombre durante las últimas décadas las pruebas de nuestra influencia sobre el arrecife se tornaron muy evidentes el biólogo marino Obhug Gullberg está decidido a protegerla hoy vino a buscar a uno de sus mayores enemigos una criatura con el poder de destruir el arrecife de coral más grande del mundo pequeños cambios en las condiciones hacen que ciertas especies se multipliquen y una de ellas es la estrella de mar corona de espinas este animal de aspecto maligno crece hasta un metro de ancho está cubierto de espinas punzantes y venenosas y su alimento favorito es el coral pueden descender pueden descender por el arrecife de amillones cubriéndolo y comiéndolo todo como toda estrella de mar tiene la habilidad de sacar el estómago para comer este agujero digiere el coral y luego succiona todo dejando solo el esqueleto esta estrella de mar es capaz de dar 6 millones de crías por año por lo general muy pocas sobreviven pero ahora el hombre está jugando a su favor los fertilizantes de las granjas tierra adentro fueron arrastrados por los ríos hasta el arrecife son el nutriente perfecto para las estrellas de mar bebés y su número asciende peligrosamente la población puede aumentar 2000 veces su nivel normal y son increíblemente difíciles de matar uno de los métodos para deshacerse de la estrella de mar es cortarla por la mitad con un cuchillo pero tiene la increíble capacidad de regenerarse lejos de matarlos al cortar a estos animales por la mitad se crean dos se debe quitarlos del arrecife o inyectarles veneno para controlar la población hoy los niveles de contaminación han descendido así como también la población de estrellas de mar coronas de espinas al menos por ahora pero hay cosas peores que el mundo moderno le está haciendo al arrecife incluso el más mínimo cambio climático altera el orden natural aquí las tortugas ya lo están sintiendo sus huevos son muy sensibles al calor al haber mayores temperaturas pocas crías sobreviven y la población de tortugas está en disminución dentro de 40 años puede que no quede ninguna hasta el arrecife mismo está en grave peligro porque la temperatura del agua es una cuestión de vida o muerte un cambio de solo uno o dos grados puede destruirlo pero los científicos están descubriendo que el coral no está del todo indefenso cuenta con un mecanismo de protección que desafía la imaginación si la temperatura aumenta mucho el coral responde tratando de cambiar el clima exuda un químico invisible que flota por encima del agua y estimula la formación de nubes asegurándose sombra a los días más calurosos es un mecanismo sorprendente pero al parecer se lo está abrumando desde hace un tiempo el coral nos dice que no resistirá mucho más porque cuando se calienta demasiado se destruye expulsando el alga que vive en su interior se tornan mortalmente pálidos un proceso que se conoce como blanqueo es una medida desesperada que terminará matándolo Ovi inspecciona constantemente el arrecife para ver qué corales están en peligro ya no es necesario usar este instrumento con estos corales porque están muertos el aumento de sólo dos grados en la temperatura podría destruir casi todo el coral de la gran barrera un cambio que podría producirse en los próximos 60 años sin coral no hay peces no hay virus ya hicimos que el dióxido de carbono emitido a la atmósfera afectara a la gran barrera de coral lo que suceda ahora depende de nosotros y no es la única consecuencia del calentamiento global al elevarse el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera los niveles de acidez en el océano aumentan desprendiendo el coral viviente de las rocas si esto continúa la gran barrera de coral morirá tal vez seamos la última generación en ver esta increíble maravilla natural tal como está hoy pero si algo nos enseñó el pasado es que el arrecife siempre se recupera el interrogante estaremos aquí para ver estaremos aquí para ver es un asesino es un asesino pero también da vida este es de los sitios de buceo más famosos estamos en la zona 10 al otro lado se puede ver cómo rompen las olas es océano abierto aquí abajo aquí abajo flota una corriente monstruosa puede arrasar con el arrecife más rápido de lo que un hombre puede nadar la única opción es seguirla pero lo que puede matar a un buzo es también la sangre vital que da vida a este arrecife se llama corriente australiana oriental y es el secreto por el que la gran barrera de coral regresó de la muerte mide unos 160 kilómetros de ancho y 460 metros de profundidad y transporta hacia el sur unas 30 millones de toneladas de agua por segundo 2000 veces el flujo del río misisipí arrastra una provisión constante de larvas de coral de otros arrecifes de otros océanos para enmendar los daños que haya sufrido el arrecife grandes o pequeños por miles de años esta poderosa corriente regeneró el arrecife pero no puede reparar lo todo bajo las olas hay cicatrices más profundas el arrecife de coral más grande sobre la tierra alberga una asombrosa diversidad de especies marinas algunas no se ven en otras partes del planeta es un paisaje de formas extrañas y colores únicos donde hasta el extravagante pez mandarín puede pasar desapercibido estos jardines de coral albergan a reptiles con caparazón y a los asesinos más tranquilos el cono marino y el pulpo de anillos azules son delicados elegantes y con suficiente veneno para matar a dos docenas de personas por encima de ellos están los gigantes la mantarraya y la ballena ming es el ecosistema más diverso conocido por el hombre pero este mundo solía ser muy diferente donde ahora crecen los peces una vez volaron pájaros y todo este bosque de coral fue una vez viendo el veloz crecimiento de la recicla cuando los primeros corales llegaron a la costa australiana encontraron el mejor lugar sobre la tierra para vivir el sitio perfecto soleado y protegido del viento millones y millones continuaron el mayor proyecto de construcción que el mundo haya visto aprovechando cada tramo de este lugar en el límite mismo del continente donde el lecho oceánico cae al abismo hoy puede parecer ser un paraíso pero oculto bajo las olas se guarda uno de sus más brutales y violentos secretos la gran barrera de coral parece idílica vida en perfecta armonía flotando en aguas cálidas todos los días del año pero en el pasado este paraíso vivió un infierno los científicos ahora creen que superó enormes catástrofes que casi llevan a la recife a su extinción catástrofes que traumatizaron a todo el planeta los científicos recién ahora comienzan a descubrir la verdad en el borde exterior del arrecife hay indicios de una anomalía parece otro arrecife pero está a 60 metros de profundidad donde ningún arrecife sobreviviría nadie pudo tomar muestras de él el geólogo Jody Webster está a punto de ser el primero pero estas aguas son peligrosas aquí se logra ver bien con el fin de obtener una muestra de este misterio su equipo de buzos estará arriesgando la vida hay varios problemas corrientes mareas olas jamás estuvimos aquí ni a esta profundidad la luz es mucho menor a la cercana a la superficie una inspiración de aire ahí abajo es equivalente a 6 arriba solo tienen 25 minutos para bucear y tardarán 10 minutos en bajar hasta allí ¿estás bien chico? bien entendido estoy descendiendo acabo acabo de pasar los 10 metros cambio la vida marina se concentra en la parte superior del océano cuanto más se desciende más duras son las condiciones la visibilidad no es tan buena cambio a solo 20 metros de profundidad hay un cuarto de luz de la que hay en la superficie los colores cálidos de los rayos de sol al quedar expuesto al aire y al fuerte sol el arrecife se secó millones de millones de diminutas criaturas murieron en sus propios hogares para el coral esto fue el apocalipsis cuando la era de hielo terminó el mar regresó y cubrió el arrecife muerto pero que le devolvió la vida la respuesta está en el borde exterior de la recife Wilgott se dirige al encuentro de una fuerza invisible de la naturaleza que espera en el mismo lugar todos los días todas las noches todo el año es un asesino pero también da vida este es de los sitios de buceo más famosos estamos en la zona 10 al otro lado se puede ver como rompen las olas es océano abierto aquí abajo flota una corriente monstruosa puede arrasar con el arrecife más rápido de lo que un hombre puede nadar la única opción es seguirla pero lo que puede matar a un buzo es también la sangre vital que da vida a este arrecife se llama corriente australiana oriental y es el secreto por el que la gran barrera de coral regresó de la muerte mide unos 160 kilómetros de ancho y 460 metros de profundidad y transporta hacia el sur unas 30 millones de toneladas de agua por segundo dos mil veces el flujo del río Mississippi arrastra una provisión constante de larvas de coral de otros arrecifes de otros océanos para enmendar los daños que haya sufrido el arrecife grandes o pequeños por miles de años esta poderosa corriente regeneró el arrecife pero no puede repararlo todo bajo las olas hay cicatrices más profundas el arrecife de coral más grande sobre la tierra alberga una asombrosa diversidad de especies marinas oportunados que sobreviven dan inicio a una colonia una vez asentadas las larvas comienzan a crecer transformándose en adultos llamados pólipos desarrollan tentáculos que absorben alimentos del agua a medida que los pólipos crecen construyen una pared de piedra caliza a su alrededor y luego se multiplican cada pólipo puede dar miles de crías y trabajan juntos para construir una fortaleza viviente un arrecife de coral luego de pocos años un solo fragmento de coral puede albergar hasta 25.000 pólipos todas crías del fundador original estas criaturas viven rápido pero no todas mueren jóvenes muchos corales que ayudan a construir el arrecife solo viven unos años pero otros como animales individuales pueden vivir hasta mil años o más estos animales tienen tantos años como cualquier otra planta o animal de nuestro planeta son en verdad increíbles aquí los pólipos trabajaron muy duro construyeron un arrecife de unos 2.000 kilómetros de largo la distancia entre Seattle y Los Ángeles solamente aquí una combinación única de circunstancias se unieron para crear un paraíso de coral todo el arrecife se encuentra en el borde costero apenas sumergido de Australia conocido como plataforma continental otros continentes tienen plataformas pero ninguna como esta es enorme en algunos lugares mide hasta 160 kilómetros de ancho en esta plataforma todo el año es verano gran parte está en aguas poco profundas por lo que toda esta extensión del lecho oceánico recibe la luz del sol para los pólipos la luz es tan importante como la calidez porque viviendo dentro de sus tejidos hay una planta en el interior de estos diminutos animales existen plantas microscópicas llamadas algas pero no son parásitos nada existiría aquí sin ellas cuando el alga se fotosintetiza captura científicos de donde provino y cuando entró en erupción cuanto más alto es el viejo volcán más primitivas serán las rocas son las últimas pruebas de la erupción que creó este volcán hace más de 23 millones de años solo estas rocas pueden revelar la verdad a 150 metros de altura Will finalmente obtiene la muestra ahora debo ver cómo bajar el análisis de la roca de la montaña Glasshouse y la del monte warning revela algo asombroso la lava de estas dos montañas a cientos de kilómetros una de la otra proviene del mismo lugar cómo la respuesta está en un fenómeno geológico increíblemente inusual en las profundidades de Australia en el interior fundido de la tierra hay un punto caliente un área misteriosa de roca líquida es lo suficientemente caliente para lanzar lava fresca hacia la superficie pero hay algo muy especial sobre los puntos calientes algo que les permite revelar la historia del pasado de Australia porque los puntos calientes no se mueven pero los continentes sí se deslizan sobre ellos esta cadena montañosa es una prueba de ese movimiento hace docenas de millones de años Australia se ha estado moviendo hacia el noreste desde la Antártida a unos 12 centímetros por año y eso lo convierte en el continente en movimiento más veloz del planeta hace 50 millones de años Australia estaba cerca del polo sur soportó agua fría e inviernos de los más oscuros condiciones en las que ningún coral podría sobrevivir pero luego comenzó a moverse hacia el norte hace 18 millones de años llegó a aguas cálidas y tropicales solo entonces el arrecife de coral más grande del mundo pudo nacer el viaje épico de Australia puede que haya creado condiciones perfectas para el coral pero también lo puso en la línea de fuego de las tormentas más poderosas del planeta por miles de años las condiciones que crearon el objeto viviente más grande del mundo vivieron en perfecto equilibrio incluso los elementos funcionaban en armonía solo tienen 25 minutos para bucear y tardarán 10 minutos en bajar hasta allí ¿estás bien chico? bien entendido estoy descendiendo acabo acabo de pasar los 10 metros cambio la vida marina se concentra en la parte superior del océano cuanto más se desciende más duras son las condiciones la visibilidad no es tan buena cambio a solo 20 metros de profundidad hay un cuarto de luz de la que hay en la superficie los colores cálidos de los rayos de sol desaparecen dejando que el azul más frío se apodere del lugar para las plantas esto marca el comienzo de la zona muerta ¿y con qué dirección crees que esté? en esta dirección 30 metros los corales necesitan temperaturas superiores a los 23 grados centígrados para vivir cuanto más profundo más frío es el océano llegamos a los 40 metros solo queda medio tanque y aún queda mucho por recorrer cambio finalmente alcanzan a ver su objetivo comienzo a ver el fondo casi llegan a los 50 metros es un afloramiento claro es bastante grande la pared es casi vertical mira eso digo está pasando por el borde ahora entran ahora al abismo a 45 metros de profundidad se adentran en un mundo donde los corales duros no pueden sobrevivir aquí abajo solo hay corales suaves como los gorgonáceos la última zona con vida de la recife los buzos llegan a su objetivo una enorme loma a 58 metros de profundidad estoy tomando una muestra confirmo profundidad 58 metros aquí el aire que respiran está bajo presión es decir está comprimido para que haya más gas en cada inspiración creo que nos quedan unos 10 minutos aquí abajo chico esperan que la roca ceda antes que ellos es muy dura esta cosa bien entendido tomaremos la muestra de aquí de acuerdo ya tengo la muestra dentes el biólogo marino Oph Heug Gullberg está decidido a protegerla hoy vino a buscar a uno de sus mayores enemigos una criatura con el poder de destruir el arrecife de coral más grande del mundo pequeños cambios en las condiciones hacen que ciertas especies se multipliquen y una de ellas es la estrella de mar corona de espinas este animal de aspecto maligno crece hasta un metro de ancho está cubierto de espinas punzantes y venenosas y su alimento favorito es el coral pueden descender por el arrecife de amillones cubriéndolo y comiéndolo todo como toda estrella de mar tiene la habilidad de sacar el estómago para comer este agujero digiere el coral y luego succiona todo dejando solo el esqueleto esta estrella de mar es capaz de dar 6 millones de crías por año por lo general muy pocas sobreviven pero ahora el hombre está jugando a su favor los fertilizantes de las granjas tierra adentro fueron arrastrados por los ríos hasta el arrecife son el nutriente perfecto para las estrellas de mar bebés y su número asciende peligrosamente la población puede aumentar 2000 veces su nivel normal y son increíblemente difíciles de matar uno de los métodos para deshacerse de la estrella de mar es cortarla por la mitad con un cuchillo pero tiene la increíble capacidad de regenerarse lejos de matarlos al cortar a estos animales por la mitad se crean dos se debe quitarlos del arrecife o inyectarles veneno para controlar la población hoy los niveles de contaminación han descendido así como también la población de estrellas de mar coronas de espinas al menos por ahora pero hay cosas peores que el mundo moderno le está haciendo al arrecife incluso el más mínimo cambio climático altera el orden natural aquí las tortugas ya lo están sintiendo sus huevos son muy sensibles al calor al haber mayores temperaturas pocas crías sobreviven y la población de tortugas está en disminución dentro de 40 años puede que no quede ninguna es una sensación extraña estoy en el océano y debería estar rodeado de agua salada pero no es así pero de dónde proviene esta agua dulce hay al menos 200 pozos de agua dulce los más grandes son de hasta 20 metros de ancho y algunos pueden encontrarse a 30 kilómetros de la costa las pistas sobre su origen están en su ubicación se hallan al otro extremo de las bocas de los ríos porque ocultos bajo la superficie hay ríos subterráneos de un pasado lejano esto prueba que en algún punto del pasado donde hoy está la gran barrera de coral no había agua era todo tierra hoy bajo la superficie hay canales que transportan agua dulce al mar esta red oculta fue creada durante la última era de hielo todo este lugar fue transformado el nivel del mar descendió 130 metros dejando solo ríos en esta tierra recientemente creada convirtieron el lecho marino en un paraíso verde donde los árboles y arbustos florecieron esta asombrosa transformación tuvo lugar solo 6 o 7 veces en los últimos 150 mil años es el alter ego de la gran barrera de coral un mundo que surgió y desapareció con cada era de hielo curiosamente esta aniquilación fue buena para el arrecife cada vez que el mar subía otra vez el coral construía una nueva capa por encima de los escombros del viejo arrecife otro nivel en esta ciudad de piedra caliza con cada destrucción el arrecife resultó cada vez más grande pero los pozos de agua dulce jamás quedarán completamente cubiertos porque el coral porque el coral no puede crecer en agua dulce son un recordatorio imborrable de las vidas pasadas del arrecife pero los orígenes del arrecife deben buscarse aún más atrás en el tiempo y para entenderlos hay que develar uno de los más grandes misterios del hemisferio sur se requiere una serie única de circunstancias para construir algo del tamaño de la gran barrera de coral la más importante de todas es la ubicación perfecta todo este arrecife se encuentra en los trópicos y eso se traduce en aguas cálidas y luz solar fuerte todo el año sin esto todo el arrecife se encuentra en el borde costero apenas sumergido de Australia conocido como plataforma continental otros continentes tienen plataformas pero ninguna como esta es enorme en algunos lugares mide hasta 160 kilómetros de ancho en esta plataforma todo el año es verano gran parte está en aguas poco profundas por lo que toda esta extensión del lecho oceánico recibe la luz del sol para los pólipos la luz es tan importante como la calidez porque viviendo dentro de sus tejidos hay una planta en el interior de estos diminutos animales existen plantas microscópicas llamadas algas pero no son parásitos nada existiría aquí sin ellas cuando el alga se fotosintetiza captura la luz solar y el dióxido de carbono y elabora azúcares que ayudan a abastecer de energía al coral es una de las sociedades más perfectas de la naturaleza al capturar la energía de la luz solar el alga sobrecarga el coral abasteciéndolo de 20 veces más de energía y favoreciendo el veloz crecimiento de la recicla cuando los primeros corales llegaron a la costa australiana encontraron el mejor lugar sobre la tierra para vivir el sitio perfecto soleado y protegido del viento millones y millones continuaron el mayor proyecto de construcción que el mundo haya visto aprovechando cada tramo de este lugar en el límite mismo del continente donde el lecho oceánico cae al abismo hoy puede parecer un paraíso pero oculto bajo las olas se guarda uno de sus más brutales y violentos secretos la gran barrera de coral parece idílica vida en perfecta armonía flotando en aguas cálidas todos los días del año pero en el pasado este paraíso vivió un infierno los científicos ahora creen que superó enormes catástrofes que casi llevan a la recife a su extinción catástrofes que traumatizaron a todo el planeta los científicos recién ahora comienzan a descubrir la verdad en el borde exterior de la recife y eso se traduce en aguas cálidas y luz solar fuerte todo el año sin esto no podría crecer y llegar a un tamaño tan colosal pero como fue que la gran barrera de coral terminó aquí en esta perfecta ubicación siempre estuvo aquí las evidencias geológicas dicen que no al parecer Australia se originó en el extremo más sur como parte de la Antártida lugar demasiado frío y demasiado oscuro para este arrecife único pero las señales de esta increíble transformación no están en el mar sino tierra adentro algo tan grande que transformó este mundo frío y oscuro en un paraíso cálido y tropical la respuesta debe buscarse en una serie de montañas que se extiende por la costa este de Australia como una columna vertebral rocosa la gran cordillera divisoria el gran investigador geológico Kurt Nessel va tras la montaña indicada la que contenga las respuestas pero esta cordillera montañosa tiene unos 3200 kilómetros de largo por lo tanto Kurt se une al parapentista Will God para abarcar más zonas Kurt se dirige a este espectacular pico se llama Monte Warney y su pasado es violento como todas las montañas de esta cordillera solía ser un volcán activo estamos viendo el corazón del volcán llamado Monte Warney el pico asciende a poco más de 1100 metros pero cuando estaba activo el pico de este volcán medía casi 2000 metros de altura millones de años de viento e inclemencias climáticas lo desgastaron a 160 kilómetros al norte están las montañas Glass House restos del interior de otro volcán enorme para comprender cómo comenzó la gran barrera de coral se necesitan muestras de ambos picos montañosos pero este pero este tiene unos 460 metros de altura no es el lugar de más fácil acceso se aturó el paracaídas así no es no es ran